¡Jaya, jaya, jaya! ¡Jaya, jaya, jaya! ¡Jaya, jaya, jaya! ¡Fat work! ¡Jaya, jaya, jaya! ¡Jaya, jaya, jaya! ¡Cámbito! ¿Cómo les va? Hoy los invitamos a conocer un nuevo estadio El 974 Ese es el escenario que vamos a repasar Innovación Mundial En esta previa del Mundial de Qatar 2022 Un estadio lleno de curiosidades Que vamos a desplegar en el siguiente informe Pero para que se den una idea Dentro de todo lo magnífico que tienen los escenarios de Qatar Este estadio, después de la Copa del Mundo Desaparece por completo Fíjense por qué Estadio 974 Bienvenidos a una de las mayores joyas que tendrá el Mundial Se trata del Estadio 974 El estadio desmontable Donde se jugarán 6 partidos por la fase de grupos Y uno de octavos de final Su capacidad es de 40.000 espectadores Será una de las figuras de la Copa del Mundo Ya que por primera vez en la historia de los Mundiales Un escenario se desmontará íntegramente Y será ubicado en cualquier zona del país Dependiendo el evento que se desarrolle Está situado en el puerto de Doha Y allí la Argentina va a jugar con Polonia El 30 de noviembre Toda la magia de esta perla arquitectónica Se basa en que Es una enorme estructura Rellena con contenedores de acero Estas cajas metálicas Tienen un color asignado Que tiene que ver con su uso Por ejemplo Los amarillos son los baños Los contenedores azules son los puestos de comidas Los verdes son lugares de seguridad y auxilio Estas piezas ya vienen completamente equipadas Y solo tienen que enchufarse Al igual que en todos los estadios Cuenta con salas de rezo para hombres Que están identificadas con el color plata Y las identificadas de color negro Son de rezo para las mujeres El total de los contenedores son 974 Por eso es un hombre Aunque también tiene la particular coincidencia De que es el prefijo internacional de Qatar Muy curioso El 974 Este estadio allí ubicado en las cercanías del puerto Y tan vinculado no con todos los detalles Porque los contenedores son del puerto Los que se han utilizado para justamente Montar parte de la estructura Este estadio termina el mundial Y se desarma por completo Porque lo que van a hacer los qataríes Es llevarlo hacia cualquier lugar del país Donde quieran montar un nuevo escenario Y también mucho material Del aportado para su construcción Tiene que ver con lo reciclable Sin dudas Toda una perla arquitectónica Que va a tener la próxima Copa del Mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!